El Santo del Día Una luz que guía nuestro caminar Hoy 15 de marzo conmemoramos a Santa Luisa de Marilac, nació en Francia el 12 de agosto de 1591, huérfana a los 14 años, sintió un fuerte deseo de hacerse religiosa, pero por su delicada salud y su débil constitución no fue admitida. Un sacerdote le dijo, probablemente nuestro señor te ha destinado a formar un hogar. Se casó entonces con Antonio Legras, secretario de la reina de Francia, María de Médicis. Dicen sus biógrafos que Luisa fue un modelo de esposa. Con su bondad y amabilidad logró transformar a su esposo, que era duro y violento, y hasta obtuvo que en su casa todos rezaran en común las oraciones de cada día. A los 34 años queda viuda y entonces decide hacerse religiosa. Ya he servido bastante tiempo al mundo, ahora me dedicaré totalmente a servir a Dios. Claro está que en la vida mundana que había tenido, se había comportado tan sumamente bien, que todos los que la conocieron están de acuerdo en afirmar que lo más probable es que ella no cometió ni siquiera un solo pecado mortal en toda su vida. Esta santa mujer, que tuvo la dicha inmensa de tener como directores espirituales a dos santos muy famosos y extraordinariamente guías de almas, San Francisco de Sales y San Vicente de Paúl. San Vicente de Paúl había fundado un grupo de mujeres que se dedicaban a ayudar a los pobres, atender a los enfermos e instruir a los ignorantes. Estos grupos de caridad existían en los numerosos sitios en donde San Vicente había predicado misiones, pero sucedía que cuando el santo se alejaba, los grupos disminuían su fervor y su entusiasmo. Se necesitaba alguien que los coordinara y los animara, y esa persona providencial iba a ser nuestra santa de este día. Cuando Luisa se ofreció para coordinar y dirigir los grupos de caridad, el santo se entusiasmó y le escribió diciendo, Vaya en nombre del Señor, que Dios la acompañe, que Él sea su fuerza en el trabajo y su consuelo en las dificultades. Luisa recorría el país visitando las asociaciones de caridad y que llevaba siempre gran cantidad de ropas y medicinas para regalar, y que casi todo lo compraba con dinero que ella misma por sus propios esfuerzos había conseguido. Apenas llegaba al lugar, reunía a las mujeres de la Asociación de la Caridad, les recordaba los deberes y virtudes que debían cumplir quienes formaban parte de aquella asociación, las entusiasmaba con sus recomendaciones y se esforzaba por conseguir nuevas socias. En el año 1633, el 25 de marzo, las primeras cuatro jóvenes hacen votos de pobreza, castidad y obediencia. Bajo la dirección de Luisa, así nació la más grande comunidad femenina que existe, las hermanas vicentinas, hijas de la caridad. San Vicente les hizo este reglamento. Por monasterio tendrán las casas de los enfermos, por habitación una pieza arrendada, por claustro tendrán las calles donde hay pobres que socorrer. Su límite de acción será la obediencia, puerta y muro de defensa será el temor de ofender a Dios, el velo protector será la modestia o castidad. En el año 1655, el arzobispado de París le concede la aprobación a la nueva comunidad y San Vicente reúne a sus religiosas y les dice, de hoy en adelante llevarán siempre el nombre de hijas de la caridad, conserven ese título que es el más hermoso que puedan tener. De Santa Luisa se puede decir lo que Fray Luis de León dijo acerca de Santa Teresa, para conocer cómo era su personalidad, basta conocer cómo fueron las religiosas que ella formó y las obras que escribió. Las religiosas formadas por Luisa fueron personas dedicadas con cuerpo y alma y por toda la vida a las obras de caridad y de apostolado. San Vicente no pudo asistir a su santa discípula en la hora de la muerte, porque él se hallaba también muy enfermo, pero le escribió una nota diciéndole, usted se va adelante hacia la eternidad, pero yo la seguiré muy pronto y nos volveremos a ver en el cielo y así sucedió. El 15 de marzo de 1660, después de sufrir una dolorosa enfermedad y la gangrena de un brazo, murió santamente, dejando fundada y muy extendida la más grande comunidad de religiosas. San Vicente murió el 27 de septiembre de ese mismo año. Las 33.000 religiosas vicentinas o hijas de la caridad tienen más de 3.300 casas en el mundo. En la casa donde está sepultada su fundadora en París, allí mismo sucedieron las apariciones de la Virgen de la Medalla Milagrosa a la Vicentina Santa Catalina Labouré. Las religiosas fundadas por Santa Luisa se dedican exclusivamente a obras de caridad y el sumo pontífice Juan XXIII la declaró patrona de los asistentes sociales. También en este día la iglesia recuerda a Santa Lucrecia de Córdoba, San Zacarías Papa, Beato Plácido Riccardi, Monje Benedictino, Beato Artemide Sati, médico. La Virgen de la Vida La Virgen de la Vida La Virgen de la Vida ganska interesada por Santa Luisa vienen unos minute begitu años Sk меньше. La Virgen de la Vida son Francia